muy buenas a todos que no estamos en un nuevo vídeo de la zona de griffin y nada hay que yo cambiar un poco el formato de los vídeos que están haciendo habitualmente por esto por hacer noticias y curiosidades sobre los juegos que van saliendo y yo creo que este va a gustar este nuevo formato de los vídeos y a vosotros también vamos a empezar con el primer vídeo de hoy con los ojos que van a sacar en playstation plus que va a ser el panel de junio que estoy diciendo que se me olvidó, en ps4 van a sacar el NBA 2K16 lo tengo aquí apuntado, el Gone Home que es un juego que está divertido, en ps3 van a salir el Sharm and Siren y en psvita van a sacar Code of War, Chains of Lipions y Light Deviants os dejaré cada juego un vídeo para que lo váis observando en la descripción y nada espero que, voy a dejar el móvil por ahí, espero que estos nuevos formatos de vídeos aquí que ya estáis viendo en meditación os tendréis que habituar al escenario espero que os gusten y nada, a ver si con apoyo y todo me animo a subir más vídeos de estos y espero que os gusten chavales, darle a like, suscribiros y nos vemos en la próxima chavales ¡Adiós!